Estoy seguro que muchas veces has visto esta suciedad en tu casa, pero ¿sabes qué es? Es un animal, y se llama la polía del estuche, o polía de la ropa también. Muchas veces lo vemos en las paredes de nuestros hogares pensando que es suciedad, y que muchas veces los inmortalizamos también cuando estamos pintando nuestras casas. Su nombre científico, Tinea peliopela, no son dañinos para nosotros, y lo que nosotros vemos como la suciedad es el estado larval de esta polía. Y esta larva se alimenta de seda, de algodón, y de cualquier tipo de fibra que encuentre a su paso. Y también se alimenta de pequeñas piedras, y hasta de queratina. Pero ¿por qué se alimenta de todo esto? Lo que ella va generando de lo que come, va haciendo su estuche. Son increíbles. Y este estuche lo arrastran donde quiera que vayan. Le sirve para aparentar suciedad en las paredes contra sus depredadores. Y se protege en él hasta llegar al estado de adulto que se convierte en polía. Solo imagínate lo sumamente fuertes que son. Porque ellas además de levantar su peso, levantan el peso del estuche. Y todavía lo logran sujetar en las paredes o en los techos. Ya sabías que eran polillas.